Bienvenido a tu casa. Así es, esta podría ser tu casa. Si participas en la gran rifa de la Casa de Tus Sueños, a beneficio de la Casa Ronald McDonald de San Diego. Esta Casa de Tus Sueños, de 5 recámaras, está valuada en 4 millones de dólares. Entre más pronto compras los boletos, más posibilidades tendrás para ganar. Y todas las ganancias irán a ayudar a familias como los Fiorentini. No esperes más. Llama al 1-888-496-6030 y compra tu boleto hoy mismo. ¡Gracias!